El gobernador Alejandro Tello puso en marcha el sistema de abastecimiento de agua potable en noreste con una inversión de 62 millones de pesos. Veía yo las estadísticas de lo que se está sacando de agua y yo les hablo de la profundidad, pero también ahorita me lo decía Héctor, no era la que esperábamos encontrar. Estamos sacando 10 litros por segundo, esperábamos muchísimo, muchísimo más. Sí me comprometo a seguir invirtiendo porque el proyecto Milpillas, miren, ni siquiera si Dios me presta vida me va a tocar verlo como gobernador, pero sí como ciudadano a seguir empujando. Sí me comprometo a que perforemos y gracias Julio y gracias señores presidentes, claro que les tomo la palabra y apoyamos decididamente este año, Luis, cinco pozos que se van a conectar a este sistema de rebombeo, una inversión que no vamos a escatimar, que hoy la gente te exige a cada paso en la ciudad y que vale la pena hacerlo, porque queremos que Zacatecas tenga paz, tranquilidad, seguridad, sí, pero también necesitamos y exigimos que la gente tenga agua, agua en su domicilio, en sus negocios, en sus empresas. Por su parte, el director de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, Benjamín de León Mojarro, dio las especificaciones técnicas precisamente de lo que significó la apertura de estos dos pozos. Aquí a su izquierda ustedes ven uno que está perforado a 450 metros, saca el agua y lo deposita en este tanque de un millón de litros de capacidad. Y esos equipos, esas bombas, lo mandan a otro tanque, también de un millón de litros de capacidad, y de allí se conduce hasta la ciudad de Guadalupe, con 9.500 kilómetros, metros de tubería de PVC, termofusionada, que elimina las fugas. Hoy es un buen día para quienes nos empeñamos en atender las necesidades de agua de los habitantes de los municipios que conforman la Gia Paz. Pocas cosas tienen mayor impacto en la construcción del bienestar social que lograr que las familias dispongan de más agua y que ésta sea de calidad. Estaremos incorporando 1.300.000 litros de agua a los 75 millones que Gia Paz distribuye cada día. Este nuevo volumen de agua beneficiará directamente a los habitantes de Guadalupe, en particular de las colonias del noreste, como Jardines de Sauceda, Las Quintas, Independencia, Tepetates, Arte Mexicano, Luis Donaldo Colosio y Bastión Rojo, entre otras. En este mismo evento, el director de la Comisión Nacional del Agua, Héctor González Curiel, dio cuenta del proyecto hídrico que se tiene contemplado para los próximos años en beneficio de los zacatecanos. Y yo decirles que por parte de la Conagua, este año, para esta zona, ya traemos la perforación de cinco pozos. No nada más aquí, este es el inicio del gran proyecto que se trae en forma alterna. ¿Qué se va a hacer con esos pozos que se perforen? Esperemos den más agua, pero eso, pues solo la naturaleza lo sabe. Bueno, tenemos los estudios, los estudios nos marcan que sí, y vamos a seguir trabajando en ellos. Cinco pozos que están un poquito más alejados, los cuales van a traer el agua a este rebombeo y de aquí seguirle. Pero ya lo más fuerte ya lo tenemos, que es el tanque, la línea de conducción de más de nueve kilómetros, el otro tanque de más de un millón de metros cúbicos, de un millón de litros, perdón. Entonces vamos a seguir trabajando en forma coordinada. Es importante destacar que esta obra beneficiará a más de 16 mil habitantes, sobre todo lo que es en la zona del municipio de Guadalupe. Con imágenes de mi compañero Alberto Hernández, reporto para Canal 15, Alejandra Márquez.